Magical Sunk, segundo si nos vamos. ¡Lista! Salieron al combate participantes en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Lenta la salida para Luna Victoria queda en el último lugar. Rápidamente viene Magical Sunk y se adueña de la primera posición. Viene atacando para el segundo puesto por el lado exterior de la cancha. Gran Maric Saka, en la tercera casilla se abre camino Queen Lady. Seguidamente para el cuarto Metamorfosis en el quinto puesto. Y ahora viene rebasando a la tercera casilla por el lado exterior de la cancha. El ocho Amor de Madre, el comando lo tiene Magical Sunk. Abre uno, uno y medio, dos cuerpos en el segundo Gran Maric Saka. Ahora Amor de Madre se pega en la baranda para el tercero. En el cuarto Luna Victoria que se recupera en el quinto Fior de Lino. En el sexto Queen Lady, en el séptimo lugar viene adelantando Metamorfosis. A continuación aparece por el lado exterior de la cancha la yegua Amor de Madre. Seguidamente viene metiéndose en la pelea. Queen Lady Mare se queda en el último lugar reinacente cuando se aproximan al giro de la última curva. El comando lo tiene Magical Sunk. Magical Sunk abre uno, abre dos, abre tres, abre cuatro cuerpos, abre cinco, abre seis, abre siete, abre ocho cuerpos. Magical Sunk tiene el comando claro de la carrera para el segundo Fior de Lino. En los últimos 150 Magical Sunk. Con Jaime Lugo va a ganar en forma contundente con no menos de seis cuerpos. Fior de Lino para el segundo va a ganar Magical Sunk parando en el puño. Ganó Magical Sunk en el segundo Fior de Lino. En el tercero One Win Today. Luego arriba Luna Victoria con la número ocho Amor de Madre. Tomatina, Queen Denimer, Rinascente, Queen Lady, Metamorfosis. El último lugar para Gran Maritza K. La victoria para Magical Sunk. Los parciales 23 clavados, 46 cuatro quintos. Los mil doscientos en uno catorce cuatro quintos. El tiempo final en uno veintiuno cuatro quintos.